Es una troca del año Para pagar, por si sale algún problema Todo se puede arreglar Ya sea con algún teniente O también la federal Con el motor alterado Y no es para apantallar Es para cambiar de camino A la carretera a entrar Y un avioneta lista Si por aire hay que volar El que maneja la troca Dicen que es un italiano Otros dicen ya por ahí Que el compa es colombiano Una cosa yo aseguro Cien por ciento mexicano Y ahí de vos un gran saludo A mi compa Jorge Salazar Y arriba en la estancia De los López Nayarit Que se vayan preparando Tenemos que celebrar El negocio da pa' todo El dinero es pa' gastar Que se traigan las plebitas Cervezas pa' tomar Con una super del once Y horrible de alto poder Con más de quinientos hombres Que siempre andan con él Si quieren saber su nombre Que eso no se va a poder Con el motor alterado Y no es para apantallar Es pa' cambiar de camino A la carretera a entrar Y una avioneta lista Y por ahí hay que volar El que maneja la troca Dicen que es un italiano Otros dicen ya por ahí Que el compa es colombiano Una cosa yo aseguro Cien por ciento mexicano Cien por ciento mexicano